No os podéis ni imaginar las enormes ganas que tenía de sentarme y probar a este RS e-tron GT. Este es el primer 100% eléctrico de Audi al que la marca alemana le pone la vitola de deportivo. ¿Lo es? ¿Puede llegar a emocionar? Pues eso es justamente lo que voy a comprobar ahora mismo. Acompáñadme y lo vemos. Para que a un coche se le pueda llamar deportivo, lo primero es contar con unos cuantos caballos bajo el capó. Bueno, en este caso, bajo el capó no está el motor, bueno, los dos motores porque lleva dos, uno en cada eje, pero caballos hay una auténtica burrada, nada más y nada menos que 646 caballos de pico máximo. Y luego tiene que tener una muy buena estética y estaréis conmigo que este Audi es espectacular. Muchos lo comparan con un A7, pero creedme, no tiene nada que ver. Lo cierto es que esta berlina de 5 metros de largo, 4 puertas y 5 plazas en el interior está más emparentada con un Porsche Taycan del que recibe plataforma y tecnología que de cualquier otro Audi. Por cierto, aquí arriba a la derecha os dejo la prueba que le hicimos al Taycan Turbo S para que luego le echéis un vistazo. Y es que durante toda esta prueba le voy a comparar mucho con un Taycan porque en el fondo no tiene muchos más rivales salvo el Porsche y también el Tesla Model S. Este trío de berlinas eléctricas de gran potencia copa en el mercado a la espera de que otras marcas también se animen a entrar en este segmento tan exclusivo. Vamos a ir descubriendo poco a poco las características, los detalles exteriores de este RS e-Tron GT y empezamos por aquí, por el frontal, con esta gran parrilla, que bueno, tampoco se puede llamar ya parrilla porque no enfría, no refrigera ningún motor de combustión aquí debajo, está totalmente carenado y lo que sí que hace es evidentemente seguir las líneas inconfundibles de la marca de los cuatro aros. En los laterales sí que hay entradas de aire para refrigerar unos frenos que son de gran tamaño y que pueden ser carbocerámicos por 7.000 euros, 7.500 si quieres las pinzas en rojo. Neumáticos de 265 barra 35 en el eje delantero, 305 barra 30 en el eje trasero son los opcionales con llanta 21 y código Y, es decir, pueden soportar velocidades de 300 kilómetros por hora aunque esta unidad está limitado a 250. En el lateral tengo que hablarte de su gran distancia entre ejes y de lo bajito que es 2,9 metros de batalla y 1,40 metros de altura que es muy poco para tratarse de una berlina. Pero eso me da dos pistas, con semejante batalla, la primera de ellas es que seguramente en las plazas traseras tenga bastante espacio para mis piernas, por el contrario, con esta altura tan bajito, con esta caída de techo tan pronunciada, pues seguramente me dé con la cabeza en las plazas traseras. Y en la trasera también formas muy elegantes, muy trabajadas con estos pilotos en 3D, con esta línea roja que los une y que queda simplemente espectacular. Y después, en la parte de abajo, fibra de carbono, por supuesto, ausencia de escape, pero sí que tenemos un difusor que va de lado a lado. Déjame que te muestre cómo son sus maleteros, porque tienen dos, uno detrás y otro delante. El que está aquí detrás cubica 350 litros, son 366 para el Taycan. Cifras muy modestas, muy pequeñas, si las comparamos con el Model S que llega hasta los 793 litros. La verdad es que Tesla pasa por encima de este Audi y del Porsche en dos datos. Uno, ya lo hemos dado, el del maletero. El otro es el de la potencia, ya que la versión Model S Play Plus llega hasta los 1.100 caballos de potencia, que es una auténtica ahorrada y es más barato. Luego te daré los precios en la conclusión. Ahora simplemente decirte que este maletero me parece que para ser un coche familiar es algo pequeño, algo modesto. Vamos a ver el maletero delantero. El maletero delantero, como ves, es bastante más pequeño, son 81 litros, que sirven, por ejemplo, para meter la cartera con todos los cables dentro. Y hasta aquí más o menos lo que es la visión del exterior. Vamos dentro, pero antes te voy a invitar a que te suscribas, a que nos dejes un like si te está gustando el vídeo y, por supuesto, nos apoyes. Vamos a las plazas traseras para ver qué me encuentro allí. Bueno, pues ya estoy sentado aquí en las plazas traseras y aquí hay aspectos que me gustan bastante, que me convencen mucho y otros que no tanto. Por ejemplo, hablamos de la simple postura en estas plazas traseras. La verdad es que es bastante natural, gracias a que los ingenieros de Audi han hecho un suelo que sabéis que está lleno de celdas de batería, pero justamente donde van los pies las han quitado, han dejado un hueco para que la posición, las piernas no vayan tan flexionadas como en otros eléctricos que tienen completamente el suelo plano y eso evidentemente sube el suelo y te obliga a ir un poco con las piernas más flexionadas y una posición un poquito menos natural. Después, en cuanto a amplitud, ya os lo decía al principio, para las rodillas no tengo ningún tipo de problemas. Fijaos, me cabe una mano completamente y pues no voy a tener ningún tipo de problemas. Otra cosa distinta es para la cabeza. Aquí sí que el techo, como cae tanto, va muy cerca de mi cabeza y yo con mis 1.84 ya voy rozando con el techo. Y también hay otro aspecto que no me gusta tanto y es este travesaño que va muy cerca, que lo que hace es que la ventanilla sea muy pequeña, que tengas cierta sensación de claustrofobia y que para acceder y salir tengas que bajar mucho la cabeza para sortear este travesaño. Obviamente después tenemos que hablar de la plaza central. Este es un coche que está homologado para 5 pasajeros. Aquí podrían ir 3 personas, pero obviamente, ya lo estáis viendo, están moldeadas perfectamente para que sean solo 2 personas, 2 adultos, los que vayan aquí sentados. ¿Por qué? Pues porque la plaza central, aunque obviamente está homologado para ello, es mucho más incómoda. Hay cosas que sí que me gustan bastante, la calidad de realización está fuera de toda duda. Tienes unos asientos conformados perfectamente con estas costuras en rojo, vas muy cómodo, vas muy bien sujeto para ser una fila trasera y después tenemos, por ejemplo, salidas de aire individuales independientes porque este Audi tiene 3 zonas independientes de climatización, así que en ese sentido está bastante bien. Y poco más aquí en esta fila trasera, vamos a ponernos al volante y a ver qué nos encontramos en la fila delantera. ¿Qué me encuentro aquí en las plazas delanteras? Bueno, pues mucha alcántara y también fibra de carbono. Bueno, alcántara, por ejemplo, la encuentro aquí en el volante, que por cierto, esta zona de aquí achatada no me convence demasiado, no me vuelve loco, pero bueno, no está mal, el tacto es espectacular. Alcántara también en esta parte central entre los asientos, también en todo el techo, el pilar A, también en esta moldura de aquí de las puertas. Y la fila de carbono, pues encuentra su sitio en esta pieza tan espectacular del salpicadero y también en esta moldura de las puertas. En general, ya sabemos que Audi hace las cosas muy bien, todo está muy sólido, no se mueve, no cruje nada. Si acaso, por poner un poquito la puntilla, pues tenemos esta pieza de aquí, esta capillita, que es un poquito más endeble, se mueve un poco, pero el resto está muy, muy bien hecho. Asientos, pues tampoco les puedo poner mucha pega, porque es que realmente vas muy cómodo, te sujeta muy bien la espalda, fijaos estas zonas para sujetarte las piernas y también la espalda, te dejan perfectamente sentado frente al volante. Y después tenemos la configuración habitual de Audi, doble pantalla, una para la instrumentación, otra para el sistema de infoentretenimiento, que está muy bien integrada. Y una cosa que para mí es un acierto y es que ha prescindido de esta pantalla, que muchas veces encontramos en el A6, en el A7, también en el A8, que es una pantalla destinada sobre todo para la climatización, la ha descartado y ha situado estos botones que son mucho más fáciles, más accesibles y pues no te quitan tanto la atención cuando vas conduciendo. Y en cuanto al sistema de infoentretenimiento, bueno, pues tampoco hay mucha novedad, es muy intuitivo, tenemos varias pantallas, varios accesos directos, por ejemplo, bajando esta cortinilla, pues podemos elevar el spoiler trasero, configurar un mando, desde aquí podemos ajustar los parámetros del Head-Up Display. También tenemos el sistema de sonido, la radio, desde aquí la podemos configurar agudos, graves y demás. Wi-Fi, con todos los teléfonos conectados, podemos añadir un usuario y después, desde aquí podemos controlar los mensajes, los mails, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos aquí en la parte izquierda, pues los accesos directos a la radio, al sistema multimedia, al teléfono o al navegador. Y después tenemos todas estas pantallas para ir configurando el coche de forma muy pormenorizada. En ese sentido voy a entrar en vehículo para que veáis hasta qué punto, pues puedes ajustar en ese sentido la respuesta del coche cuando estamos en movimiento. Tenemos distintos programas, Efficiency, que es el que hace que la autonomía se alargue todo lo posible, Confort, que es el del uso diario y después el modo dinámico, que es el que tensa los músculos y pone a este RS Tron GT, pues a cabalgar con todo su caballaje. Aquí podemos seleccionar en el modo individual, como queremos cada uno de los aspectos, propulsión, tren de rodaje y después el perfil de sonido, que es un sonido artificial que sale por los altavoces, si queremos que sea discreto, un poquito más fuerte o que suene algo más deportivo. ¿Qué nos encontramos en el menú de indicación de vehículo? Pues la autonomía, los kilómetros que te quedan de autonomía en función del programa de conducción que tengas seleccionado. Después tenemos el menú de carga y eficiencia, el de los asientos, aquí puedes configurar, porque son con masaje, puedes configurar el masaje que quieres que te hagan, la intensidad también, obviamente, climatización, en el menú de luces y visibilidad tenemos un montón de aspectos que configurar, por ejemplo en iluminación ambiental tenemos todos estos programas que van cambiando los colores y también el brillo, la intensidad o si queremos lo podemos hacer de forma individual. Brillo, los colores, tenemos aquí unos cuantos y también si queremos que la zona de los pies estén o no iluminadas. Y por último me queda hablaros de las asistencias a la conducción, que tenemos tres programas básicos, pero también lo podemos individualizar con todos estos asistentes a la conducción, que hacen que evidentemente los trayectos sean mucho más seguros y también más cómodos. Bueno, y este es en líneas generales pues el interior del RS e-tron GT, que como veis es algo sobrio, es muy Audi, está muy bien terminado, pero no acaba de emocionar. Espero que los dos motores, los 649 caballos de este coche, pues sí que me emocione un poquito más, así que vamos a ello, vamos a probarlo. Bueno, como sabes, hay dos versiones de este RS e-tron GT, esta que lleva entre manos, ya lo sabéis, es la más potente, tiene un pico máximo de 649 caballos, pero de normal, una capacidad, una potencia estable, estándar, es de 598. Y luego está la versión más modesta, entre comillas, porque de modesta no tiene absolutamente nada, que tiene 476 caballos con un pico máximo de 530. Ese pico máximo dura 2,5 segundos, es un modo boost que también, por cierto, lo tiene el Porsche Taycan. Esperando las órdenes de mi pie derecho, siempre hay dos motores síncronos de imanes permanentes con un bobinado especial que los hacen más pequeños, también son más eficientes, aunque, por supuesto, por contra son más caros. Como cada motor va en un eje, pues tenemos una tracción integral en toda regla. Y eso es especialmente útil cuando tienes tanta potencia disponible bajo tu pie derecho y de forma instantánea, porque si yo piso a fondo en un momento concreto como este, por ejemplo, pasa lo siguiente. Es alucinante la capacidad tan bestia, tan bruta, es como si fuera una montaña rusa de sensaciones. Es increíble cómo se acelera, cómo es capaz de, además, derivar toda la potencia del asfalto sin que ninguna de las dos ruedas derrape. Como en el Taycan, este RS Tron GT cuenta con una transmisión de dos marchas. Esto permite unas mejores aceleraciones desde parado. La primera simplemente se utiliza en el modo más deportivo y con la segunda se logran los 250 kilómetros de velocidad punta con el motor, o con los motores, mejor dicho, girando a casi 16.000 vueltas. Además cuenta esta versión de serie, en la versión más modesta tienes que pagar un extra, pero aquí va de serie un autoblocante, un diferencial autoblocante en el eje trasero. Y si por si acaso todo eso fuera poco, también puedes montar por 1.700 euros la dirección integral, es decir, que los dos ejes también puedan girar. Todo eso hace que este RS Tron GT tenga una pisada absolutamente precisa e infalible y se nota siempre súper estable y rueda con una absoluta sencillez para ir a ritmos que la verdad pueden ser muy elevados. ¿Prestaciones? Pues bueno, hace un 0 a 100. Vamos a experimentar cuál es la patada brutal que experimento. Un 0 a 100 en 3,3 segundos, que es una bestialidad, pero es que incluso el Porsche Taycan acelera un poquito antes y ya el Tesla con sus 1.100 caballos lo hace todavía antes. Las sensaciones, os digo, de verdad es una brutalidad. Lo que es alucinante es que la aceleración es intensa incluso a velocidades muy altas. Normalmente un coche eléctrico de 150-200 caballos tiene una primera respuesta muy intensa desde parado, pero conforme va ganando velocidad y llegas a los límites en España de 120 más o menos, ya es muy difícil que te sorprenda cuando pisas a fondo el pie derecho. Eso no pasa en este Audi, porque cuando circulas a 150 a 160 km por hora, obviamente eso lo he probado en circuito, y hundes el pie derecho, sientes la misma intensidad, sientes la misma patada en tu espalda, y es algo de verdad que es alucinante y que no pasa en otros eléctricos. A ritmos rápidos tengo que decir, o tengo que admitir, que la sensación es un poquito extraña porque no hay ruido, vas muy rápido, aceleras de forma muy intensa, aceleras también con la misma intensidad, pero no hay ningún sonido que te acompañe, salvo ese ruido que está un poco enlatado, que es un poquito artificial, del que ya hemos hablado antes, y que por cierto, quiero que escuches. Imagino que ya lo has escuchado antes, cuando he acelerado desde parado, pero por si acaso, voy a callarme y vais a escuchar lo que suena aquí dentro. No sé si lo escucháis bien, es un zumbido que acompaña a la aceleración, la verdad es que perfectamente podría haber prescindido de él, porque a mí particularmente no me gusta nada, ni aporta nada. Cuando hablamos de paso por curva, hay varias cosas a tener en cuenta y que hacen que este Audi gire tan bien y tan rápido. Una de ellas es el reparto de pesos 50% en cada eje, y la otra es que en la parte más baja del coche están colocados los más de 600 kilos de baterías que hacen que el centro de gravedad sea muy bajo. Hay varios modos de conducción disponibles, el modo confort, efficiency, dynamic e individual, que alteran el funcionamiento de la transmisión, esas dos velocidades de las que hablaba antes, los motores eléctricos, la suspensión, y en caso de llevarlo, también el diferencial trasero autoblocante, que en este caso, como ya he dicho antes, es de serie. ¿Hablamos de consumo? Bueno, pues en este apartado, Audi dice que este RS e-tron GT gasta 20 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Yo en una conducción que, la verdad, pues no estoy prestando mucha atención al pie derecho, estoy acelerando y frenando fuerte, lleva ahora mismo 28,5 kilovatios a los 100 kilómetros, que bueno, no es una mala cifra teniendo en cuenta todo lo que pesa, que son más de 2.400 kilos, y que tiene una potencia disponible siempre bajo tu pie derecho, muy alta. Con lo cual, doy por buenos estos 28 kilovatios hora cada 100 kilómetros, aunque dista bastante de la cifra que aporta Audi y que está homologada. Pero este Audi tiene algunos truquitos para contener ese consumo y que no se disparen. Como por ejemplo, un coeficiente aerodinámico que se queda en 0,24. También tiene aerodinámica activa, ya que en el frontal las entradas de aire se pueden cerrar en función de la intensidad con la que conduzcas. Y luego también están las llantas que tienen su función aerodinámica. Y por último, el suelo del coche está totalmente carenado. Si sigo con este consumo de los 28 kilovatios hora a los 100 kilómetros, pues evidentemente no voy a llegar a la autonomía ideal máxima apologada por Audi, que son 472 kilómetros. La batería, por cierto, está, ya lo hemos dicho, justamente en el suelo del coche. Son unas cuantas celdas y un litio refrigeradas por agua con una capacidad de 93 kilovatios hora que se quedan en unos 85 kilovatios hora reales o útiles. Para recuperar energía mediante la frenada se pueden llegar a picos de 245 kilovatios y las levas que ves aquí tras el volante no cambian de marcha. Sirven para fijar los niveles de retención de la energía. Y aquí hay que decir que yo creo que Audi se ha quedado un poquito corto porque ha hecho en falta una mayor capacidad incluso en el modo de mayor retención. No retiene tanto como para conducir con un solo pedal. Simplemente notas que sí, que tiene una retención, pero no es muy alta. La dirección funciona increíblemente bien y el chasis es capaz de regalarte mucha información de lo que pasa debajo de las ruedas. Entonces notas la carretera y te permite viajar muy conectado con el asfalto. En resumidas cuentas, que si quieres ir rápido, este Audi te va a permitir hacerlo de una forma súper segura y súper confiada. Me queda hablarte de los frenos, que siempre es un apartado un poquito polémico en esto de los eléctricos porque tienes una frenada que es regenerativa y la otra que es física cuando ya muerden las pinzas de freno sobre el disco. Y hay que decir que Audi lo ha hecho bastante bien porque tienes un pedal no muy duro, no es como el Taycan que tiene un poquito de mayor firmeza, pero sí que es un pedal muy dosificable e incluso cuando vas a baja velocidad sí que eres capaz de perfectamente con el pie medir la frenada sin tener que, pues a lo mejor, incidir mucho más en un momento dado porque veas que te estás quedando corto. No pasa eso en este Audi y la verdad es que hay que quitarse el sombrero porque la marca de los cuatro aros ha hecho un grandísimo trabajo. Como resumen, podría decir que el Taycan, si es verdad que tiene un tacto un poquito más dinámico, más deportivo, pero sin duda que este RS Tron GT no desmerece en absoluto. Es también muy deportivo porque lo hace todo bien y lo hace con una intensidad alucinante. Alucinante, muy bestia, tanto que tienes que andar con ojo en las rectas porque se te acaban enseguida y llegas muy rápido a las curvas. Sus sensaciones son alucinantes, chapó por Audi porque la verdad no necesitaba un coche así, pero gracias a las energías del grupo tiene ya su Taycan particular para los que quieran conducir una berlina distinta y tener una buena, eso sí, cuenta corriente. Porque este RS Tron GT no es precisamente ninguna ganga, cuesta 143.400 euros, aunque hay que decir que un Porsche Taycan en su versión turbo, que es la más equiparable, se va hasta los 156.000, pero es que Tesla vuelve a sacarle los colores tanto a este como a Porsche con un Model S en su versión Plaid Plus que tiene nada más y nada menos que 1.100 caballos de potencia, que es una broma, bastante más maletero y se queda, entre comillas, en 139.900 euros. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like abajo en tus comentarios, elige cuál te gusta más, si este Audi, si Porsche, si Tesla y, por supuesto, suscríbete y dale a la campanita para estar siempre al día de todos nuestros vídeos. Hasta entonces, cuídate mucho. ¡Gracias!